Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, rindió su cuarto informe de labores haciendo un ejercicio republicano al presentarlo en el Pleno del Congreso de Jalisco y escuchando los posicionamientos de las fracciones parlamentarias representadas en el Poder Legislativo. En este que es el recinto de la máxima representación popular de Jalisco, me da mucho orgullo poder hacer un ejercicio de rendición de cuentas como el que estamos haciendo porque eso significa restaurar el diálogo republicano entre poderes. No es común en nuestros días que haya gobernantes que hagan este tipo de ejercicios porque cada vez parece que nos cuesta más escuchar, entender que las diferencias son naturales, pero que la capacidad para establecer el diálogo es lo que pone a prueba a una sociedad democrática. Me da mucho gusto venir al Congreso. En su acto de rendición de cuentas, el mandatario abordó sobre sus compromisos cumplidos en materia de infraestructura, obra pública, salud, educación, movilidad, transporte público, agua, desarrollo económico, deuda pública, cultura, deporte, campo, generación de empleos, atracción de inversiones y ciencia y tecnología, entre otras áreas, y afirmó que Jalisco tiene rumbo, estabilidad económica, gobernanza y desarrollo en todas las áreas prioritarias de la administración pública. Hemos crecido nuestras exportaciones 18.6% anual. Tenemos exportaciones por encima del promedio nacional que van a alcanzar más de 34 mil millones de dólares estimados para el cierre del 2022. Y a pesar de que no tenemos frontera con Estados Unidos, somos el quinto lugar en exportaciones de enero a julio de este año, con un crecimiento de 18% respecto al año anterior. Y las evaluaciones de INCO establecen que Jalisco es segundo lugar en el subíndice de competitividad estatal en materia de economía estable, el segundo lugar como sectores de percusores de clase mundial. Y seguimos con estos números desarrollando toda la política de impulso y de promoción al sector empresarial porque no es sólo un resultado producto de la casualidad. Tiene que ver con todo lo que se está haciendo de la mano de la iniciativa privada y de los sindicatos de trabajadores para poder seguir adelante con programas como Jalisco Crece, como desarrollo empresarial y con lo que estos programas tienen en la generación de empleo y la posibilidad de impulsar la conservación de empleos también en el sector privado. Al finalizar su acto de reindición de cuentas, Alfaro dijo que Jalisco está por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia delictiva total y que ese es uno de los logros más importantes de su gestión. Sin duda esto, un indicador de que vamos bien, pero nadie ha dicho ni nadie ha asumido que la tarea está resuelta, al contrario, falta mucho por hacer. A mí me da mucho orgullo poder decir una vez más que la tarea más compleja, porque más allá de quienes critican, de quienes gritan, de quienes oponen, están también las mujeres y hombres, particularmente en la fiscalía, señor fiscal, mi reconocimiento, a Bosco en la Secretaría de Seguridad, a Ricardo en la Coordinación de Seguridad. Que no gritan, que no reclaman, que trabajan y se juegan la vida todos los días. Esa es la diferencia. La gran diferencia es justo esa, de quienes entendemos que más allá de los que pretenden hacer de la agenda de seguridad un botín político, estamos los que sabemos que aquí vivimos, que aquí viven nuestras familias y que queremos vivir en paz. Este dato que les presento es sin duda uno de los logros más importantes de este gobierno. Haber logrado reducir la incidencia delictiva de esta manera, y muy en especial en los delitos que tienen que ver con la seguridad pública, de la mano de las y los presidentes municipales con los que hemos trabajado todos los días, todos los días, revisamos la agenda, la estrategia y ajustamos las cosas. Afirmó que a pesar de las personas que quieren que le vaya mal a Jalisco, él seguirá trabajando para demostrar con hechos que se pueden construir gobiernos con resultados por encima de intereses personales o de grupo, y que parte de las resistencias en la entidad son porque se sienten lastimados con los procesos de cambio, poniendo a la persona en el centro de todos los proyectos, políticas, acciones y presupuestos del gobierno. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.